Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos hasta de pie nos preparamos para celebrar la Santa Cena del Señor. Amén. Gloria a Dios. Abrimos nuestras Biblias en el libro 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Un pasaje muy conocido, pero no deja de ser eficaz para nosotros en esta tarde. 1 Corintios 11, 23 dice así, Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, Tomad, comed esto en mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Amén. Podemos decir amén a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Estamos leyendo la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Pablo, sabemos que el apóstol Pablo no estaba con los doce discípulos en aquella noche que el Señor Jesús fue entregado. Sin embargo, allí en el camino a Damasco, él que era un perseguidor de la iglesia, un burlador, sin embargo el Señor Jesús le apareció en el camino, y allí estando en tierra, un resplandor le rodeó del cielo y él no sabía que era. Y allí estando en tierra, dijo, ¿Quién eres? Y escuchó la voz del Señor que dijo, Yo soy Jesús a quien tú persigues. Como éramos nosotros antes, nos burlábamos de Dios, del Evangelio, cuando vivíamos lejos de Él. Pero gracias a Dios que esta luz, que es la luz del mundo, Jesús nos resplandeció un día en nuestro camino. Amén. Y el Señor tuvo tanta misericordia del apóstol, le perdonó, le llenó del Espíritu Santo. Y aunque Él no estaba entre los dos, se le dio este privilegio de recibir la revelación divina de cómo debe celebrarse la cena del Señor, la comunión de los santos. Recordando aquella noche que el Señor Jesús fue entregado, que tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Aquella noche que para los judíos era la celebración de la Pascua, y recordaban la salida de la esclavitud de Egipto. Aquella noche que habían comido el cordero y con la sangre pintado los dos postes y el dintel de la casa. Y el ángel pasó hiriendo a los primogénitos, pero donde veía la sangre, el ángel pasaba de largo. Y aquella noche, apresurados, porque desde el que se sentaba en el trono, vio su hijo muerto, su hijo primogénito, hasta el último de los egipcios, sea siervo, libre o esclavo, todos vieron su primogénito muerto, porque aquella era la disciplina de Dios para ese pueblo opresor. Porque Israel era, dijo Dios, es mi primogénito, es mi pueblo, tiene que dejarlo ir. Como no lo dejaba ir, Dios aplicó su disciplina para que Israel saliera. Es el pacto que Dios había hecho con ellos. Lo estaban recordando aquella noche. Pero aquella noche Jesús instituye un nuevo pacto. Ya no era la sangre de un cordero. Jesús dijo, esto que estaban recordando los discípulos y los judíos con aquel pan sin levadura, hablando de la humildad, de la sinceridad, como anoche lo hemos explicado en el estudio bíblico, aquella era una recordación de aquella noche que salieron de la esclavitud. Pero la sangre de aquel cordero no limpiaba el pecado. Pero gloria a Dios que para nosotros, como dijo Juan el Bautista, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de aquellos animales no podía limpiar. Pero si en esta tarde usted le confiesa sus pecados al Señor, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Podemos decir amén? ¡Gloria a Dios! Hay muchos ejemplos y figuras en este pasaje de la Sagrada Escritura. Estaba leyendo esta semana un libro de hebraísmos y costumbres que tenían los israelitas y están reveladas también en la Escritura. Cada vez que se renovaba un pacto, o se hacía un pacto, se sellaba generalmente con sangre, o se celebraba sacrificando a un animal y comiendo juntos en una cena. Usted lo va a encontrar cuando Dios hace el pacto con Abraham allí en Génesis capítulo 15. Abraham sacrifica a unos animales y los presenta al Señor. Era como que entre dos personas comían junto. También lo va a encontrar cuando Jacob huye de Labán. Ahí va a encontrar que cuando se reconcilian ellos, entonces hacen un pacto y comen juntos y levantan aquel majano del testimonio que ninguno de los dos cruzaría ese punto para enfrentarse, sino solamente para apoyarse unos a otros y comen una comida junto con la celebración de aquel pacto. También cuando se reconciliaban las familias o se reanudaba un pacto, una comunión, entonces comían juntos. Como ahora a veces hay familias enemistadas o algo es bueno, hacen una cena de reconciliación, comen juntos. En esta tarde estamos recordando la reconciliación más grande que jamás nadie haya podido hacer. La hizo Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario y nos dejó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Que el hombre puede reconciliarse con Dios. Y hoy usted puede decir, solamente estamos en la iglesia. No, no estamos solos. El Señor dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso, al tomar este pan, es símbolo de su cuerpo por nosotros morido. Allí en la cruz del Calvario. Dios cargó en él el castigo de todos nosotros. Y en esta tarde estamos recordando aquella cena de reconciliación, la ratificación de un nuevo pacto, Dios con los hombres. Hay un nuevo pacto, un nuevo testamento. Hay una nueva bendición para usted y para mí. La estamos recordando en esta santa cena, en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alábele al Señor. Alábele porque Él está aquí en medio nuestro. Cuando usted toma la santa cena, está recordando aquella noche. Gloria al nombre de Jesús. Que Jesús fue entregado por nuestros pecados. Para que en esta noche podamos gozar la comunión con el Señor. Cuando estamos dando gracia por la copa, estamos recordando su sangre derramada por nuestros pecados. Dios, nosotros no creemos en la transustanciación. No creemos que al ponerlo en nuestra boca se transforma en carne. Jesús dijo, hace de esto en memoria de mí. Acuérdense que yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El que me come tiene vida eterna, dijo el Señor. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Tan importante para nosotros. Por eso Jesús dijo, habiendo dado gracia, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Es memorial, dijo, hacerlo en memoria de mí. Vamos a dar gracias por el pan. Hermano Miguel Ruiz Prevítero está dando gracias. Vamos a inclinar el otro rostro que vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, una vez más, Señor. Por esta oportunidad tan preciosa que Tú nos concedes, Dios mío. Para participar, Señor. Aleluya, esta santa cena maravillosa, Dios mío. Pidiendo, Señor, que Tú bendiga, Dios mío. Señor, este pan que simboliza Tu cuerpo de molido, la cruz del Calvario. Por nosotros, Señor, que estamos en este lugar, gozándonos, Señor, en este lugar, donde Tu Espíritu Santo se manifiesta. Es, Señor, mediante Tu sangre, lo damal de la cruz del Calvario. Gracias por este sacrificio, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Habiendo dado gracias, lo partió. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y la mano, vuelvo a partir, mi alma, yo la veo. Fue, a partir, mi alma, yo la veo. Fue, a partir, mi alma, yo la veo. Fue, a partir, mi alma, yo la veo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la veo. Es, Señor, con la cruz, lo primero vi la veo. y las manchas de mi alma yo la vi y y eso y y y y y y y con él seré Gloria al nombre de Jesús Tomad, comed esto en mi cuerpo que por vosotros he partido hacedlo en memoria de mí Estamos en ese asiento los diáconos van a servir el pan Gloria a Dios Gracias Señor Jesús Gloria a Dios Gracias Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Bendito nombre de Jesús Gracias Señor Jesús Gloria a Dios Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí como decimos tantas veces para que pudiéramos tener este jugo de la vid en nuestras manos hubo uno que pasó por esa prensa así como estas uvas tuvieron que pasar por la prensa para alargar su jugo así Cristo en el huerto de Gesemaní Dios cargó en él el pecado de todos nosotros Gesemaní quiere decir prensa de aceite allí el Espíritu de Dios hizo esa obra maravillosa para que hoy nosotros podamos gozar esta bendición eterna vamos a dar gracias por la copa en el nombre del Señor nuestro hermano Barrera va a estar dando gracias Gloria a Dios grigamos nuestro rostro hermano y oramos al Señor Padre le damos gracias Señor en esta tarde por estar en tu presencia y por este jugo de la vid Señor por esta copa Padre Santo Gloria a su nombre Señor por esto que simboliza aquella sangre que fue derramada con nosotros Señor en aquel madero Señor en el Golgota Padre Gloria a Dios y hoy lo hacemos en memoria de ti Señor esa sangre fue un redimido en otros pecados Señor Gloria de hoy podemos participar y recibir Señor de tu presencia fortaleza en otras vidas Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Amén Por la sangre por la sangre somos redimidos y por la sangre carmesí por la sangre por la sangre por la sangre de Jesús del Calvario Bebé de ella a todos dijo el Señor sé que en algunas religiones no le dan la copa porque dice que la gente no es digna de participar de tomar la copa así que a veces solamente le dan el pan o la hostia mojada pero Jesús dijo bebé de ella a todos todos aquellos llamados Gloria a Dios a la cena de las bodas del Cordero tenemos que participar del pan y de la copa puede decir Amén Gloria a Dios símbolo hacerlo en memoria de mí no recuerde otra cosa que el sacrificio de Cristo y esté orando de su corazón dándole gracia gracia porque en la cruz llevaste mis pecados llevaste mis enfermedades llevaste mis dolores el castigo Señor para que yo tuviera paz tú le llevaste en la cruz dele gracias al Señor los diáconos van a servir la copa santo el nombre de Jesús bendito tu nombre para siempre Señor gloria a Dios santo tu nombre gloria a Dios bendito tu nombre para siempre Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo nombre del Señor gloria a Dios 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 bendito tu nombre de Jesús gloria a Dios santo, santo el nombre del Señor queda una santa cena más Jesús dijo no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre queda una santa cena a lo mejor no estaba preparado para esta será que estará preparado para la que queda allá en el cielo si así no fuera hay esperanza en esta tarde abra su corazón al Señor permita que Dios le habla permita que el Señor transforme su vida no trate de ocultar su falta sus pecados los ojos del Señor recorren la tierra viendo a los buenos y a los malos Jesús le conoce, por eso le ha traído en esta tarde para bendecirle vamos a estar de pie, vamos a dar gracias por esta santa cena vamos a dar gracias al Señor gloria al nombre bendito de Jesús gloria a Dios hermano Reiman presbítero encargado en materia va a dar gracias al Señor gloria a Dios 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 te damos gracias Padre Eterno en esta tarde Señor por esta santa cena gracias te damos Padre por este grande amor y misericordia que tú nos ayudaste en este día Señor que podés participar de tu cuerpo y de tu sangre bendice Señor en esta hora a continuación la reunión bendice nuestra vida háblanos Señor a través de tu siervo a través de tu palabra Señor dirigiendo este culto Señor continuando esta bendición en cada vida en esta tarde Padre te lo pedimos en este día en el nombre de Jesús muchas gracias Padre gracias Señor porque creemos que tú has escuchado nuestra oración en esta tarde en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios gloria a Dios